Los Vertex Groups o grupos de vértices nos sirven para el tema de los X, ya lo veíamos en vídeos anteriores, cómo aplicarlos y todo eso, pero hay opciones ocultas que tenemos aquí en este menú, así que vamos a verlas. Imaginaos, este es mi objeto, tenemos nuestros huesos asignados, está todo en su sitio y tenemos esta locura de Vertex Groups. Veíamos cómo limpiar desde el Edit Mode, desde cómo hacer que estos grupos fuesen editados o no editados, y aquí tenemos un pequeño Vertex Groups Specials, que se llama, y tenemos aquí un montón de cosas muy interesantes. Tendremos para organizar por nombre, copiar atributos, hacer modos espejo, pero aquí la opción de eliminar nos viene muy bien porque hay veces en las que solamente necesitamos que este cubo, en este caso, sea influenciado por un grupo concreto de huesos, así que yo lo que haría sería localizar ese hueso, en mi caso, por ejemplo, sería el grupo del 13 al 15, pongamos, y yo los bloqueo, que es una técnica que hacía. Pues, si nos vamos aquí a nuestro Specials, nosotros aquí tenemos la opción de eliminar todos los grupos que estén desbloqueados, ¿vale? Podríamos eliminarlos todos, pero en este tenemos directamente el borrar todos los desbloqueados, así que es una manera rápida para no tener que estar, porque yo lo utilizaba para marcar, y tengo aquí el menos, le voy dando menos, pero para no tener que utilizar todo eso, yo ahora mismo, solamente con irme aquí y buscar el de los desbloqueados, le doy, y habéis visto cómo me deja estos tres, los vuelvo a desbloquear, y ya podremos seguir editándolos, ¿vale? Vuelvo a editar el mío, selecciono, quitar los desbloqueados, lo desbloqueo, y ya tenemos los grupos que necesitamos, pero es una manera mucho más eficiente de limpiar todos los grupos de vértices si estamos haciendo todo este modo, ¿vale? Así que os lo dejo por ahí, espero que os haya servido, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.